En las últimas horas, según un informe policial del departamento, se confirmó la identificación de una joven de 18 años de edad que habría sido asesinada en el municipio del Cerrito. Se trata de Doradayana Casamachín Vargas, quien fue hallada en el corregimiento de Santa Helena, sector a orillas del río Las Pilas, por la Policía Rural. Los hechos habrían ocurrido este miércoles en las horas de la noche, cuando hombres armados abordaron a la mujer propinándole varios impactos con arma de fuego, dejándola sin vida en el lugar. Las autoridades se encuentran investigando los móviles y autores de este hecho de sangre que se suma a la racha de feminicidios en el departamento Vallecaucano. Recordemos que el pasado martes otra mujer habría sido víctima de los sicarios en el municipio de Bucala Grande.